Aires de esperanza Esto es, sabremos que Más que vencidores ser Más que vencidores ser Más que vencidores ser Más que vencidores ser Mucho más Más que vencidores ser Muy buenos días, que Dios te bendiga, estamos contentos de estar en nuestro nuevo horario de ahora más, todos los domingos de día a 11 de la mañana estaremos por la pantalla de la RPC Este tema que vamos a tocar hoy, el mensaje que vamos a dar hoy, es el mensaje del Evangelio ¿Qué significa esto? ¿Cuál fue el mensaje principal que los apóstoles predicaron luego de la resurrección de Cristo? Justamente esto, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó La doctrina de la resurrección es fundamental Sin esa doctrina cae todo el cristianismo La doctrina de la resurrección nos habla de que las profecías eran verdad De que Cristo dijo la verdad porque él había hablado de que él iba a resucitar Y si él resucitaba, todo lo demás que había dicho sería también verdad De que los apóstoles fueron testigos y no mentían de que vieron a Cristo crucificado Y nuestra esperanza de la resurrección La doctrina es fundamental y hoy lo vamos a aprender ¿Qué dice la Biblia sobre la resurrección? Justamente en recordación, hace unos días la Semana Santa Espero puedas entender y disfrutar de esta enseñanza Sé que va a alimentar tu vida espiritual y puede cambiar el rumbo de tu eternidad Vamos al material Bueno hermano, vamos un poco ya a la Palabra de Dios El título del mensaje hoy, lógicamente, tiene relación con lo que recordamos Que es la resurrección de Cristo y se llama el mensaje del Evangelio Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 100 Salmo 100 4 y 5 Dice la Palabra de Dios Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus ateos con alabanza Alabadle, bendecid su nombre Porque Jehová es bueno Para siempre es su misericordia Y su verdad por toda la generación Acá encontramos un principio de oración En la oración siempre tenemos que entrar con gratitud No con quejas Algunos hacen queja avanza en vez de alabanza Siempre cuando oren, por más mal que esté la situación Digan, gracias Señor, te bendigo Señor Tú eres bueno Aunque no lo entiendan muchas veces porque las circunstancias Dicen que aparentemente me abandonaste si fuera el caso Pero yo sé que tú eres bueno y yo confío en ti Este es un Salmo que David escribió Y que hablaba al pueblo de la actitud con la cual tenemos que venir a la presencia del Señor Que en aquella época era literalmente el Templo de Jerusalén Ahí era la presencia del Señor Entonces hoy donde estemos está la presencia del Señor Y cuando oramos Dios está ahí Y siempre tenemos que entrar con gratitud Y con alabanza a su presencia Ese es el principio Ahora, ¿por qué tomé este pasaje como fundamento? Porque vino a mi mente Porque oraba, estaba ahí en estos días Señor, ¿qué querés que diga la gente? Porque tanto hay para hablar Y oré y me venía esto Me venía Dios bueno y para siempre su misericordia Dios bueno y para siempre su misericordia Esto dice la Biblia Y Dios lo demuestra Habiendo hecho algo que solo alguien misericordioso puede hacer ¿Qué hizo? Perdonar a sus ofensores Créanme gente Que no es fácil perdonar a nuestros ofensores En el mejor de los casos pedimos justicia En el peor de los casos queremos venganza Eso somos así naturalmente El más bueno es lo hombre Dice que haya por lo menos justicia Pero perdonar y dejar libre a alguien que te ofendió No es un ejercicio fácil Si realmente lo analizamos Solamente una persona misericordiosa El hombre no es bueno El hombre es pecador Por eso el Señor puso la ley del talión Ojo por ojo, diente por diente Muchos en ignorancia dicen que esa era una apología a la violencia Pero lo que estaba haciendo el Señor era regular la maldad del hombre Porque nosotros somos así Si alguien nos quita un ojo le queremos quitar la cabeza ¿Me explico? Si alguien me pega le quiero matar ¿Verdad? Así somos los seres humanos Entonces el Señor dice No, si te quitó un ojo quítale otro ojo Bueno que haya justicia hasta ahí Un diente quítale otro diente Pero tu naturaleza va a tirar a querer quitarle la cabeza A una persona que te quitó un ojo Así somos Entonces el Señor Él perdona a aquel que lo ofende Ahora el ser humano pecó Y el ser humano fue rebelde a Dios desde siempre Pero Dios no lo abandonó Envió a su Hijo Jesucristo a morir Por quienes no lo amaban Ni lo valoraban Esto es misericordia Y esto es lo que recordamos en esta semana Ahora quiero ir a otro pasaje Que el Señor puso en mi corazón en estos días Y que quiero compartir con ustedes El libro de Romanos capítulo 5 Versículo 7 Dice Ciertamente Apenas morirá alguno por un justo Con todo Pudiera ser que alguien osara morir por el bueno Mas Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores O sea estamos rebeldes a Dios Cristo murió por nosotros O sea que nosotros somos unos perdidos Pecadores rebeldes a Dios Y Dios murió por nosotros Nos llamó y nos escogió Estamos Y dice el 9 Por mucho más Estando ya justificados En su sangre ¿Quiénes están justificados En su sangre hoy acá? Amén Seremos salvos de la ira Porque si siendo enemigos Como yo Como vos lo éramos antes Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados Que en nuestro estado actual Seremos salvos por su vida Acá hay una seguridad total En cuanto a la salvación Si siendo un rebelde pecador Un perdido Que despreciabas a Dios El Señor te escoge Te ama Te trae Y te salva Cuanto más ahora Que estás en el pacto Él va a encargarse De completar la obra Que empezó en tu vida Es un motivo De gran seguridad Y no solo eso Dice el 11 Sino que también Nos gloriamos en Dios Por el Señor Jesucristo Por quien hemos recibido Ahora la reconciliación Dios es bueno Porque nos perdonó Sin merecerlo E incluso Sin quererlo Fíjense esta figura Una persona Te ofende Te difama Te maltrata En alguna medida Y vos En un acto milagroso Y misericordial Le decís Te perdono Que ya cuesta Y Él otra vez te dice ¿Y quién te pidió A vos tu perdón? Y se da vuelta Y se va ¿Me explico? Eso es rebeldía O sea Hasta esa primera parte Tal vez te crea Que dijiste Te perdono ¿Y quién te pidió Tu perdón? Ya es para Quitarle la cabeza ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno El Señor Hizo eso No perdonó Aún nosotros No queriendo No merecerlo Y siendo rebelde A Él Eso dice La palabra de Dios Uno puede dar Al que quiere Si uno dice Bueno Mira fulano Te hizo daño Pero me contaron Que se siente muy mal Perdonale Y vos te vas Bueno Te perdono Gracias Es fácil Pero en este caso Habla de alguien Que no quería Recibir perdón Ni le interesaba Recibir tu perdón Del daño Que te hizo El estado natural Del hombre En estado natural Del ser humano Según la Biblia Nadie quiere A Dios Y te voy a mostrar Romano capítulo 3 Ahí nos manda El libro romano Versículo 10 Pablo dice Algo que está ya escrito En el Antiguo Testamento Y dice ¿Cómo está escrito? Por eso dice ¿Cómo está escrito? Porque ya estaba En el Antiguo Testamento No hay justo Ni a un uno No hay Quien Entienda No hay Quien busque A Dios ¿Cuántos hay buenos? Dice la Biblia Ni uno ¿Verdad? Alguien dijo una vez La tierra Está dividida En dos secciones Agua Donde están Todos los peces Y tierra Donde están Todos los pecadores No hay Ni uno bueno Alguien pregunta ¿Por qué Dios No elimina A los malos? Porque tendría Que eliminar Tabo y a mí También No hay Ni uno bueno Dice la Biblia Y si pensas Bien Es cierto Claro Hay gente Que hace cosas buenas Hay gente Que hace grandes Cosas Pero no dejan De ser pecadores Y rebeldes A Dios En su corazón El orgullo La ira El enojo La mezquindad La vanidad Y de ahí Todo lo que venga Contaminó el ser humano Dice luego El mismo capítulo El 12 Al 18 Dice No hay temor De Dios Delante de sus ojos No existe Nadie bueno Entonces Si alguien Desea conocer A Dios O busca de Él Es porque Dios Puso ese deseo En su corazón Dice aquí La Biblia No hay quien Busca a Dios No hay ni siquiera Uno Es cierto Bueno a ver Quienes buscan a Dios Quienes ya buscaban Antelo a Dios Es el cristiano Bueno Y como es eso Pastor Filipenses 2.13 El querer Y el hacer Vienen de parte De Dios De acuerdo A su buena voluntad Yo sentía Que Dios Me llamó a mí De chiquitito Yo sentí Y fue una La escena Que vino A mi mente Cuando Me sentí Tocado Hace un rato Porque realmente Pude percibir Una Una Un diseño Eterno Sobre mi vida Yo no quiero Ni recordar Porque capaz Que me quiebre Y no quiero hacerlo Pero Cada uno Tiene que saber En su corazón Si Dios Si Dios Les ha llamado Y no ser Rebelde A ese llamado No ser rebelde Porque Yo también Quise ser rebelde Muchas veces Quise desoír La voz de Dios Pero aprendí A decirle al Señor Ahora Señor Tengo miedo El sistema Me aplasta Me cuesta Dame oportunidad De honrarte Y ser valiente Dame la fuerza Dios me escogió Dios te escogió A vos Yo lo sentí De pequeñito Explicártelo Me tomaría Mucho tiempo Pero yo siempre Supe que Dios Me escogió De alguna manera No me creía Bueno No me creía Mejor que otros Pero yo sabía Que Dios Me escogió Hace poco Voy a contar La anécdota Hubo En el congreso Con un pastor Y me fui Y Fue en el centro familiar Y al terminar La charla Yo estaba Frente mismo Y ustedes conocen Un templo muy grande Y si no conocen Es muy grande Y estaba lleno Repleto Y cuando Yo voy saliendo Me ataja uno Me saluda Una ancianita Y me dijo Pastor Yo veo su prédica Mi nieto también Que no es creyente Y me abrace Y llora Y yo la abrazo Una ancianita Y estoy con ella Y viene otro Y otro Me dice Pastor Dos jóvenes Una foto Un selfie Y vengo Y otro Y otro Y yo Wow Y dije No, no Sinceramente No No me sorprendí Tanto de verdad Y otro Pastor Y otro Y por lo menos Treinta personas En unos veinte metros Me pararon Para salud Formaban fila Y de repente Veo a una mujer Llorando Y me dice Hola Pastor ¿Cómo estás? Me dijo Y yo sabía Que le conocía De un lado Me dijo Yo era empleada De tu tía Fátima Me dijo Sí Me acuerdo Perfectamente Y te voy a decir Una cosa Pastor ¿Sabes por qué Estoy llorando? Me dice Porque yo cuando Trabajaba con tu tía Tu abuela Trabajaba con ella También Mi abuela Trabajaba con su hija Con mi tía Y vos Era chiquitito Y tu abuela Estaba en la universidad Y me decía Acuérdate de mí Mi nieto Emilio Va a ser un pastor Y mucha gente Le va a conocer Y hoy veo Que se cumple eso Hoy veo Treinta años después Se está cumpliendo Lo que es la palabra De Dios Yo solamente Quiero decirle algo Lo que es la palabra De nuestros padres De nuestros hijos Que veía mi abuela En un mitahí Para decir eso Que yo percibía En mi corazón Y no me estoy llevando Ni una honra Ni una gloria Sencillamente Me toca que ella Dijo Hoy estoy viendo Esa palabra cumplida Porque era el momento En que todo el mundo Me saludaba Y me decía Pastor Es una bendición Pastor veo tu programa Y que ella esté presente En ese instante Y me diga A mí me tocó Profundamente Compartí con mis primos Con mi gente amada Y saben que me tocó Que si Él vive Si Cristo vive Yo volveré a estar Con ella Y con todos Los que han muerto En Cristo Jesús Y yo volveré A estar con mi Salvador Y le veré Cara a cara Y le conoceré Tal como Él es realmente En este mundo Tanta aflicción De tanto dolor De tanto duelo De tanta incertidumbre ¿Qué es la vida Sin una esperanza eterna? No tiene sentido Y si es verdad Que Cristo resucitó Lo cual yo creo Hay esperanza Es verdad Lo que Él dijo Y Él está en un lugar Esperando Haciendo morada Para esperarnos A nosotros Y cuando muera De tanta película Que vi estos días También vi Una película de Saulo Cuando estaba Adelante de una joven Muriendo Y Saulo se acerca Y le empieza a decir En la película A la joven Que iba muriendo Estaban sus padres Le decía Nada te separará Del amor de Dios Le decía Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Nada te separará Mientras ella partía Él le hablaba Una palabra Que está en la Biblia ¿Verdad? Aún en medio Y yo entendí Ni la muerte Ni la muerte Si pensamos realmente Ni la muerte ¿Dónde está un muerto Tu oijón? ¿Dónde está O sepulcro Tu victoria? Es algo glorioso Que tenemos que meditar Porque es nuestra Bendita esperanza No solamente meditar Como dejamos un legado En este mundo Sino meditar En que Hay esperanza Hay esperanza Nuestras palabras Son de bendición Para nuestros hijos Y nietos Marcan su vida Y esto que siquiera Marca sin haberlo Yo sabido nunca Y como tenemos La esperanza eterna Delante del Señor Los que creen en Cristo Nunca se ven Por última vez No es que el hombre También sea inocente O no sea responsable De sus pecados Porque No es inocente El ser humano Todos tenemos Una conciencia Dada por Dios Y tenemos el testimonio En la Escritura Para algunos Pues dicen Y si Dios No me escoge a mí Bueno Si vos tenés Ese quebranto Él te escogió Si alguien dice Yo quiero ser salvo Dios le escogió Quienes no están Escogidos Son aquellos Que escuchando El Evangelio Se burlan Se burlan No solamente De Dios Sino de los que Han abrazado Esa fe La palabra de Dios Dice que ellos Aún sin el Espíritu De Dios Tienen algo Que Dios les dio Para no ser inocentes Su conciencia Miren lo que dice Romanos 2.14 Porque cuando Los gentiles Significa los paganos Los que no conocen Al verdadero Dios Que no tienen ley No tienen la palabra De Dios Hacen por naturaleza Lo que es de la ley Estos Aunque no tengan ley Son ley Para sí mismos Porque su conciencia Le dice Miren Mostrando la obra De la ley Escrita en sus corazones Dando testimonio Su conciencia Y acusándoles O defendiéndoles Sus razonamientos ¿Qué significa eso? Que hasta el más perverso De los seres humanos Tienen una conciencia Y esa conciencia Le acusa O le defiende Esa conciencia Le dice Tranquilo Estás haciendo bien Aunque todos te ataquen O esa conciencia Te dice Está mal Aunque todos digan Que está bien No hay excusa El ser humano Tomó una decisión Y como resultado De esa decisión Vinieron las consecuencias Juan 3.19 Jesús dijo Y esta es la condenación Dos puntos Ahí está la gente ¿Por qué Dios castiga al hombre? Esta es la condenación Que la luz viene al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo lo que hace Aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Más el que practica la verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras son hechas en Dios Clarito el Señor No nos complicó la vida El Señor dice Vino la luz al mundo Este es el parámetro Pero los hombres decidieron Hacer lo malo Que lo bueno Y ahí no tienen excusas Porque saben que está mal Y lo mismo lo hacen Cristo en su primera venida Y en esta dispensación Que aún estamos viviendo No vino para juzgar Vino para salvar Miren lo que dice ahí mismo En el 3.17 Porque no envió Dios a su Hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por Él Así que todos aquellos Que escuchan ese mensaje Este mensaje Aún están En un tiempo de gracia Donde ellos Por más pecadores que sean Pueden acercarse Confiadamente al Señor En otras palabras Él está en este tiempo Con los brazos abiertos Para recibir a todo aquel Que quiera acercarse a Él Y tal vez le esté diciendo Voy a alguien en este lugar ¿Cómo nos acercamos a Él? Es la pregunta A través de Jesucristo Por la fe En su sacrificio En su gracia Romanos 5.1 Nuevamente Vamos a volver Yo escucho mucho Que la gente dice Que paz con Dios Que tengas paz con Dios Escucho mucho eso yo Entre la gente Pero ¿Qué es la paz con Dios? Romanos 5.1 Nos dice Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo tenemos paz? Por medio De Jesucristo Ya no estamos Enemistados con Él Se quitó el obstáculo Él murió y resucitó Y el que cree En ese sacrificio Tiene vida eterna Dice la palabra de Dios En el verso 2 Por quien también Tenemos entrada Por la fe A esta gracia A este regalo inmerecido En la cual estamos Firmes Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria de Dios Significa que nos gloriamos Nos alegramos De que tenemos Una esperanza Nuestro pecado Ha sido un perdonado ¿Y quién realmente Valora eso? Aquel que tiene Convicción de pecado ¿Se acuerdan La prostituta? Se tiró a los pies Jesús Derramó un perfume Carísimo Carísimo Posiblemente 12 mil dólares Valería Ese perfume Hoy en día Era una prostituta De alto nivel ¿Y qué es el perfume Para la prostituta? Su elemento de trabajo Cuando ella rompió El perfume Y derramó Dijo Dejo todo atrás Claro Ella estaba viviendo Una vida abiertamente Pecada Para una prostituta No significa Que si vos Sos arquitecto Ingeniero Comerciante Periodista Tienes que dejar eso Se refiere a que Toda mi vida ahora Te la entrego a ti Te doy lo más caro Que tengo Y lloró Y lloró Y los fariseos Dijeron Si tú fueras profeta Sabrías quién te toca Y el Señor le dice A un hombre Le debe 10 mil Le perdona A otro se le debe 10 mil Le perdona ¿Quién le amará más Al que le perdona? El que debe 10 mil Bueno, lo mismo Esta mujer Mucha pecado Por eso mucho ama Porque sabe Que demasiado mucho Dios le perdonó Ustedes no tienen Convisión de pecado Entonces no valoran El perdón Créenlo que Ustedes son muy buenos Y que Dios luego Necesitaba contar con ustedes Y medio Como que les pidió Por favor Que vengan a su equipo Y no es así Solamente los que tenemos Convisión de pecado Yo ya he tenido Convisión de pecado Son experiencias puntuales Donde yo he orado O he estado A lo mejor una vez Manejando el auto Y me vino a mi mente Mis pecados Y mira No estoy hablando Cosas escandalosas Estoy hablando Que una vez Hablé mal de alguien Que otra vez No dice lo que tenía Que hacer con otro Que una vez Le mentí abiertamente A una persona Y empezó a venir Una convicción Y lloré 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 Porque dije yo Que mala persona soy Y yo ahí En un momento Tuve una experiencia Me pasaron dos Tres veces En mi vida Donde dije Señor Realmente si no fuese Por gracia Yo no me salvaría Y te aclaro Para dejarte Aún más intranquilo Que no Es que mi vida Era un desastre Para los parámetros Humanos Un muchacho Bastante normal era Charles Purgeon Decía que Cuando entró En una capilla Una vez Y escuchó A un pastor Mentodista Hablar del pecado Y él se convirtió Dice que la convicción De pecado Que le vino Es que Muchas veces La vecina le decía No toques más Mis frutas Y él entraba A escondida A robarlo Para comer Siendo niño Y eso le produjo Convicción de pecado Y dijo Soy un mentiroso Soy un ladrón Y empezó a llorar Así que no se trata De alguien que haya Hecho barbaridades Con mayor razón Todavía Con mayor razón Se trata De que entendamos Nuestro egoísmo Nuestra vanidad Nuestra soberbia Nuestro orgullo Que siempre está ahí Tan mimetizado Que ni nos lo damos cuenta La convicción De pecado Mucha gente Dice O desea Otros Paz con Dios Pero solo Pueden tener Paz con Dios Los que recibieron A Cristo Como su Señor Y Salvador Mucha gente Puede decir Que cree en Dios Y que tiene Paz con Dios Sin necesariamente Ser un cristiano Puede que se sienta Así en base A sus emociones O a sus propios Criterios Pero no en base A la Biblia Que es la palabra De Dios Y Dios establece Un pacto Y su pacto No en como nos sentimos Nosotros O de que religión Vos sos Dios establece Dios establece su pacto Sobre el cual Nos va a juzgar No según Nuestro criterio Sino según Su palabra Romano 2 16 Dice Claramente El apóstol Pablo El día en que Dios Juzgará Por Jesucristo Los secretos De los hombres Conforme A mi evangelio Dijo Pablo Dios te va a juzgar Conforme a la palabra Dios no te va a decir A ver que dice La constitución De tu país O tus parámetros Morales O como te educaron O tu cultura No Te va a decir Vamos a juzgarte Acá está la palabra El evangelio de Cristo Primer lugar Que respuesta Diste a Cristo Porque la Biblia Dice en Juan 16 Que el Espíritu Santo Nos convencerá De pecado Y pone Que el pecado Por no haber creído En el El pecado Que nos condena Es no creer En lo que Cristo Hizo en la cruz Del calvario Porque ahí está La raíz De todos los males El hombre Dios Para sí mismo Vive como quiere Y así nos va ¿En qué consiste El mensaje del evangelio? Pablo Nos lo dice En 1 Corintios 15 1 al 4 Vamos a leer 1 Corintios 15 1 al 4 Además os declaro Hermanos El evangelio Que os he predicado El cual también Recibisteis En el cual También perseveráis Por el cual Asimismo Si retenéis La palabra Que os he predicado Sois salvos Si no creíste Es en vano Y acá viene Porque primeramente Os he enseñado Lo que asimismo Recibí Que Cristo murió Por nuestros pecados Conforme a la escritura Y que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme a las escrituras Es lo que Él predicaba Cristo murió Y resucitó Por nuestros pecados Es lo que Él recibió De los apóstoles Posiblemente Pablo se convirtió A los 3 o 5 años Después de la resurrección De Jesús Y ya recibió Esta instrucción Cristo resucitó La habrá dicho Pedro La habrá dicho Juan Mateo Cristo resucitó Este es nuestro mensaje Ya Pedro predicó 40 días después Del asesinato De Jesús Él resucitó En el mismo Jerusalén Pablo estaba Al tanto de eso Es lo que Estaba profetizado En la escritura Dice Conforme a la escritura El evangelio Se fundamenta En el hecho Histórico Y real No simbólico No metafórico De la resurrección De Cristo Miren lo que dice Siguiendo la misma línea Primera Corintios 15 12 al 20 Leo In extenso Pero si se predica De Cristo Que resucitó De los muertos ¿Cómo dicen Algunos entre vosotros Que no hay resurrección De muertos? Porque si no hay Resurrección De muertos Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo Y si Cristo no resucitó Vana es entonces Nuestra predicación Vana es también Vuestra fe Y somos hallados Falsos testigos De Dios Porque hemos testificado De que Dios Que resucitó A Cristo El cual no resucitó Si en verdad Los muertos No resucitan Porque si los muertos No resucitan Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo No resucitó Vuestra fe Vana Aún estáis En vuestros pecados Entonces también Los que durmieron O murieron En Cristo Perecieron Si en esta vida Solamente esperamos En Cristo Somos los más dignos De comiseración De todos los hombres Mas ahora Cristo ha resucitado De los muertos Primicia De los que durmieron Es hecho ¿Qué significa Esta pasada? Este pasaje En primer lugar Evidentemente Desde un primer momento Ya hubo Opositores A esta verdad Y a esta doctrina De la resurrección ¿Por qué algunos Le dicen a ustedes Que Cristo no resucitó? Y eran supuestamente Cristianos Pablo dice En el versículo 3 Que Cristo murió Por nuestros pecados Conforme a la escritura Se refería Al antiguo testamento Porque se refería Al antiguo testamento La escritura Todavía el canon bíblico No estaba El del nuevo testamento Estaba El canon No estaba Todavía terminado Isaías 53 5 al 6 Nos dice claramente Y vayamos a esa palabra Isaías 53 5 al 6 Voy a ir un poco rápido A esto se refería a Pablo Murió Murió por nuestros pecados Jesús no murió Jesús no murió Por sus pecados Él fue mártir Él murió Por el pecado De otro Él murió Para pagar Las penas Que nuestros pecados Merecían El verso 4 Dice que fue Sepultado Y resucitado Conforme a las escrituras ¿Qué parte dice eso? Isaías 53 Nuevamente Versículo 9 Y se dispuso Con los impíos Su sepultura Fue sepultado Más con los ricos Fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño En su boca Acá dice que Él fue sepultado Como dice en la escritura Y resucitó ¿Dónde está la resurrección? Salmo 16 9 Vamos a mirar Salmo 16 9 Se alegró Por tanto Mi corazón Y se gozó Mi alma Mi carne También reposará Confiadamente Porque no dejarás Mi alma En el seol En la muerte Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción Corrupción Significa Descomposición Del cuerpo Que es lo que ocurre Cuando una persona muere Ahora David Está hablando De sí mismo ¿No? Porque David murió E incluso Hasta hoy día No hasta la época De Jesús Cesar donde está Su tumba Y sus restos Evidentemente David está hablando Proféticamente Del Mesías Del santo Dijo No dejarás Mi alma En el seol Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción No va a quedar Muerto Ni su cuerpo Se va a llegar A descomponer En el verso 14 De 1 Corintios 15 Volviendo Dice Que si Cristo No resucitó Vana es entonces Nuestra predicación ¿Por qué vana? Primero porque Jesús había prometido Que resucitaría Entre los muertos Y si esto no sucedió Resultaría ser Un impostor Un mentiroso O un lunático Y no sería Digno Confianza Segundo lugar Si Cristo No resucitó De la muerte No habría Forma de saber Si su muerte Hubiera tenido Algún valor Ante Dios Pues no sería Distinta su muerte A la de ningún Ser humano No podríamos saber Si recibió Su sacrificio No podríamos Haber sabido Si él era realmente Sin pecado Ya que la paga El pecado Es muerte Y si él no pecó Debía resucitar Y si pecaba Debía quedar En el sepulcro Muchas cosas Simbolizan La muerte De Cristo La resurrección De Cristo Lo que él afirmó Lo que la escritura Decía Y de que él Era sin pecado Y de que su sacrificio Fue acepto ¿Se acuerdan Los sumos sacerdotes? Entraban una vez al año En el lugar santísimo Atados sus piernas De una piola Con una campanilla Porque ellos Tenían que entrar Y hacer una ceremonia De derramar la sangre Con el hisopo Que eran unas ramitas Del desierto Y tiraban Y si él estaba En pecado Él no había expiado Primero su pecado Solemnemente Por la muerte Un macho cabrío Él podía caer muerto Y como nadie Podía entrar ahí Solamente el sumo sacerdote La piola atada Por sus pies Servía para Estirar el cadáver Si el sumo sacerdote Salía vivo Significaba que Dios Recibió El sacrificio Y el pueblo Por un año Era perdonado Y había fiesta Entonces si Jesús Vuelve a la vida Porque él dijo ¿Se acuerdan? Le iba a tocar No me toque Todavía no me presenté Al padre Él iba a presentar Como un sacerdote Su sangre Y si él vuelve Significaba que Él estaba vivo Su sacrificio Fue aceptado Era el cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo En el versículo En el verso 15 Dice que Si Cristo No solo No resucitó No solo Jesús Quedaría excluido Sino que también ellos Al decir Quedarían como Como mentirosos Al decir que Vieron a Cristo Resucitado Estaban mintiendo Eran falsos testigos Pero dijeron Fomos testigos Les contamos Lo que vimos En el verso 17 Dice que Si Cristo No resucitó Van a nuestra fe Claro Porque tenemos Una fe falsa Y aún estamos En nuestro pecado Porque nadie Expió nuestro pecado Seguimos en pecado De no haber resucitado No expió La culpa Al pecado Así que Si rechazaban La resurrección Rechazaban también La obra expiatoria De Cristo No era poca cosa El verso 18 Y 19 Nos dice Que si Cristo No resucitó Los que murieron Murieron con esa esperanza Murieron engañados Pues murieron Con una fe puesta En una mentira Y que Los que aún viven Son dignos De conmiseración Nosotros Por ejemplo Que seguimos Predicando a Cristo ¿A qué se refería Él? Son dignos De conmiseración ¿Saben por qué? Porque ese pueblo A quien él escribía Estaba sufriendo Persecución Muerte Tribulación Tortura La angustia Por creer Y defender Algo que en realidad Nunca pasó Digno Conmiseración Morir Y sufrir Por nada Pero en el verso 20 Que quiero leer Mas ahora Cristo Ha resucitado De los muertos Primicias De todos los que durmieron Es hecho Lo que Pablo Nos dice acá Como un cántico De esperanza Pablo afirma Con certeza Que la resurrección No ocurrió Y que Cristo Fue el primero En resucitar Y que nosotros Le seguiremos Termina este discurso Diciendo en los versos 55 y 57 Y 58 Vieron capítulo 15 El primero de Corintios Va todo Y termina así ¿Dónde está O muerte Tu aguijón? ¿Dónde está O sepulcro Tu victoria? Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder del pecado La ley 58 Así que hermanos Míos amados Estad firmes Y constantes Creciendo la obra Del Señor Siempre Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor No es en vano Lo que Pablo decía Era Ustedes Han creído Una verdad Y todo lo que Están sembrando Acá Tiene una consecuencia Eterna Y no dejen De sembrar Lo bueno No dejen De creer No claudiquen En su fe Manténganse firmes Porque una verdad Poderosa Eso dice el Señor Este es el mensaje Del Evangelio Lo que resumí hoy Y pensé No solamente En ustedes Pensé Que este mensaje Iba a salir En la tele Y que miles De personas Iban a mirar Pensé En que este mensaje Iba a quedar En las redes sociales Y que Alguna vez En algunos años Algún escogido Va a oír Va a creer Se va a arrepentir Y va a venir Porque vivimos En un pueblo Que está engañado Por el paganismo El misticismo La religiosidad Y no conoce Realmente Al verdadero Dios Este es el mensaje Del Evangelio Es el poder De Dios Para salvación De todo aquel Que cree Pero para el que No cree Dice la Biblia Es locura Primera de Corintios 1.18 Dice Porque la palabra De la cruz Lo que hoy recordamos Es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es A nosotros Es Poder De Dios Poder De Dios Y vamos a leer Un poco Romanos 1.16 1.17 Un libro antes Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder De Dios Para salvación De todo aquel Que cree Poder De Dios Al judío Primeramente ¿Por qué? Porque a ellos Le fueron Tras la ley Y fueron Los primeros Predicados Pedro predicó A los judíos Recién En Hechos 10 Aparece La primera Familia Gentil Cornelio Y su familia Que se convierte Pero para los judíos Fue dada La primicia Porque se dice Al judío Primeramente Pero también Al griego Que representaba Los gentiles El resto De la humanidad Porque En el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Poder de Dios Que encontramos En 1 Corintios 1.18 Y en romano 1.16 Y 7 Viene del griego Dunamis De donde viene La palabra Dinamita Pero también Significa esto Que es un poder Que salva a alguien Este mensaje Que he dado Hoy Sencillo Y loco Entre comillas Para el mundo Es lo más poderoso Que existe Y al ser predicado No existe argumento No existe filosofía No existe pensamiento No existe muralla No existen obstáculos Que lo detengan En el mundo espiritual Para hacer lo que tiene que hacer Es la palabra de Dios Y hará todo lo que Dios quiera Aunque vos humanamente Creas que no pasa nada Algo está ocurriendo En el mundo espiritual A la hora De argumentar De tu fe Hacerlo con la palabra De Dios Con sencillez A la hora De que te demanden La razón De tu fe Habla con claridad Sin temor Esto dice la Biblia Y cuando vos decís Esto dice la Biblia Estás anteponiendo Una autoridad Mucho más superior A la tuya O a tu testimonio Estás hablando De Dios Ese poder Es el que El Señor logró En la cruz Al resucitar De entre los muertos Y yo no puedo Cerrar este tiempo Sin invitarle a alguien Que a lo mejor Vino hoy por primera vez Este arriba Este abajo Y voy a hacer Un desafío muy fuerte Muy incómodo Para el ser humano Pero ahí va a experimentar El poder Ahí va a experimentar Así como a mí También me lo hicieron Aunque yo te admito Que estuve en una iglesia De 40 personas No de 700 Pero lo mismo Un predicador dijo Cuando te inviten A tomar una decisión Por Cristo No le obligues Ni le manipules Porque si Dios le tocó Cosa que evidentemente Ocurre Aunque esté acá Un soldado romano Parado Con una Espada desenvainada Para quitarle la cabeza Lo mismo va a pasar Si alguien lo pasó Porque tuvo vergüenza O porque esto El que dirán No le llegó El mensaje Aún está en sus pecados Pero Si Cristo realmente Tocó tu corazón Y tu vida Yo hablo para aquellos Que de verdad Nunca dieron Este paso Alguien que ya lo hizo Alguna vez Y no está muy seguro No Esos que A lo mejor Vino por primera O por segunda O por tercera No sé Pero saben su corazón Así como yo dije Hace rato Que Dios le está llamando Yo le llamo ahora Con humildad Con sencillez A que se pare Y venga acá Yo me acuerdo Cuando el pastor Humberto Había pedido eso Yo estaba en el último lugar Con una camisa negra Me acuerdo así sentado Atrás Y dije ¿Por qué no lo hago Desde acá? Pero en mi corazón Sentí Que había algo espiritual En que yo tenga que pasar Y lo hice Y ahí experimenté El poder de Dios En mi corazón Porque ya no me avergoncé De Él Y Él tampoco Se iba a avergonzar De mí Y yo invito Sé que tiene que haber Personas Una Dos Tres Diez A lo mejor Se para uno Y vienen tres atrás No sé Pido en este momento Si hubiera alguien Que se pare Venga Se para acá Vamos a orar por su vida Para recibir la salvación Que es en Cristo Jesús ¡Aplausos! Bienvenido Bienvenido Adelante Adelante Dios te bendiga Amén Primera vez que vengo Me dijo Larón Amén ¿Ustedes son matrimonio? ¿No? Amén Bienvenido Adelante Adelante Bueno Generalmente están más abajo Pero estos ya están tan animados Que ya han pasado Nomás lo de ellas Vengan Que lindo Yo quiero escucharla Nomás y rapidito Adelante Bienvenido Dios le bendiga Ahí uno me dijo Yo vengo por primera vez Tal vez no voy a Poder escuchar El testimonio de todos Pero Dios conoce Sus corazones Amén Adelante Aleluya Esto es la cosecha Aleluya Así Éramos camaradas Mi hijo Después de 25 años Me ve de vuelta Estamos en el ejército Ahora vamos a estar en el ejército Del Espíritu del Señor Amén Amén Gloria a Dios Bueno ¿Hay alguien más? Adelante Gloria a Dios Gracias Gloria a Dios Bueno Quiero hablar con todos ustedes Chicos Chicas Familias Yo estoy seguro Que si le doy micrófono A cada uno Me van a contar Una historia Tan poderosa Pero vamos a orar Ahora por usted Y en la Biblia Dice El que confiesa Con su boca Que Jesús es el Señor Y cree de corazón Será salvo Yo les voy a guiar En una oración De hecho Yo creo que si usted Al pasar Ya ha aceptado En el mensaje Porque está Predicado Pero tenemos que decirlo Dice la Biblia Y luego Acá si no tienen iglesia Le ofrecemos Estudiar la Biblia Orar Hacer consejería Porque todos Los que están ahí Que parecen buenos Estuvieron también acá Parados una vez Así que no tengan Ni un poquito de vergüenza Yo quisiera Que incrimen Nuestros rostros Por favor Si por favor Inclinen sus rostros Y digan Digan ahí En su corazón Conmigo Digan Señor Jesús Díganlo En voz alta Ustedes Señor Jesús Vengo ante ti Reconociendo Que he pecado Y vengo Humildemente A pedirte perdón Por mis pecados Con tu sangre Derramada en la cruz Limpia Mis pecados Mis pecados Recibo A Cristo Como mi Señor Y mi Salvador Renuncio A Satanás Y a sus obras Y recibo Y que sean Y que sean Varias personas Para orar Pastores Mi querido Pastor Federico Pasen aquí Pasen aquí Así mismo Pero acá abajo Yo pido a mi esposa Que está por ahí Algún intercesor Más que esté por ahí Para orar por ellos Miguel por favor Porque quiero despedir Al pueblo Tiene que retirarse Si Son dos y diez Amén Nos ponemos en pie hermanos Verá que una preciosa mañana Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero orar Para despedir a ustedes Pueden retirarse Los que van a retirarse En un rato más Pero si vamos a quedarnos Que sea para adorar al Señor Si Para alegrarnos Amén hermanos Amén Levanten sus manos Padre yo te doy gracias Por esta gloriosa mañana De resurrección Bendito a mi hermano Y hermana que han pasado Hoy acá Y que están ahí En sus lugares Sus corazones Señor Se llenen de gozo Y alegría Por esta bendita esperanza Y que encarren Señor La semana Con bendición Y con fe En el nombre de Jesús Amén Y amén Un fuerte aplauso al Señor Amén Amén La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pedro Pedro ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Me amas? ¿Tú sabes que te amo Señor? Pedro ¿Tú bien los sabes? Pedro ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Me amas? ¿Tú sabes que te amo Señor? Yo te respondo Pero el corazón me duele cada vez más hondo Era yo tu discípulo Y de tus labios divinos me vi a la enseñanza Y si alguna vez tuve una fe débil Yo nunca pensé en abandonarte Antes bien Cuando muchos te dejaron Y tu discipulado despreciaron Y tú nos interrogaste ¿Queréis iros vosotros también? Y yo Señor te contesté resuelto Señor ¿A quién iremos Si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero Señor A ti te odiaba la maldad de los fariseos Porque tú con tu palabra santa Con vigor las abatías Y ellos por crucificarte Tramaban cada día Y tú abandonaste la dulce Galilea Y viniste a la escarpada ciudad de Jerusalén La impía Señor te dije entonces Yo nunca te abandonaré Y en el peligro siempre iré adelante Y tú dijiste calmando el arrebatado en cono de mi alma Pedro Tú me negarás tres veces antes que el gallo cante Después Después los soldados te tomaron prisionero Y con ardor salvaje te azotaron Hasta dejarte pálido, malherido y sangriento Y yo Y yo el valiente que nunca desmayaba Llevaba el corazón helado Jesús mío Cuán clara es en mi memoria Esa torpe escena de héroe Me preguntaron Me preguntaron Andabas tú con ese Galileo Conoces tú a ese hombre Y yo Señor te negué Juré y rogué exaltado No conozco a ese hombre Y tú Señor pasabas Y una extraña refulgencia Encendía tus ojos Y del remordimiento Sintiendo el fino diente Salí a las tinieblas de afuera Y lloré Señor Lloré amargamente Recuerdo haberte visto Con tus brazos de amor abierto Sobre la cruz Y al tercer día Cuando yo bajé a tu fosa Tú ya no estabas En medio de los muertos Porque has resucitado Y hoy Señor Porque me interroga Tu armoniosa voz cristalina Como un claro Límpido reclamo El arrepentimiento Hoy tú me rehabilitas Y tu sangre delentora Toda mi culpa quita Y tú Señor Más que nadie Mejor que nadie Sabes Cuanto mi corazón Te ama Te amo Señor Te amo En el monte Calvario Estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Mas yo amo esa cruz No murió mi Jesús Por salvar al más vil pecado Oh yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos En sus triunfos Mi gloria será Y algún día El pez De una cruz Mi corona Jesús Me dará Y aunque el mundo Desprecie La cruz De Jesús Para mí Tiene suma Atracción Pues en mí Ya llevo El cordero De Dios De mi alma La condenación Oh yo siempre amaré Oh yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos En sus triunfos Mi gloria será Y algún día Y algún día En vez De una cruz Mi corona Jesús Me dará Oh yo siempre amaré En sus triunfos En sus triunfos En sus triunfos Mi gloria será Y algún día Y algún día En vez De una cruz Mi corona Jesús Me dará Y algún día En vez De una cruz Mi corona Jesús Me dará Amén.